Adornos, tarimas, bocinas y estructuras se instalan en el primer cuadro de la ciudad yucateca para festejar los 207 años del inicio de la independencia de México. Alrededor de 50 trabajadores afinan detalles para el acto protocolario y el grupo musical que amenizará la celebración. A respecto de estos festejos, los yucatecos tienen opiniones encontradas sobre esta fecha, pues algunos argumentan que México no está para celebrar, mientras otros opinan que este día no debe pasar desapercibido. ¿Qué le va a hacer? ¿Están muriendo la gente del pueblo? Lo que deben de hacer es el dinero que van a gastar, invertirlo en la gente necesitada para mil cosas, para mil cosas, para componer las casas que se están cayendo sobre la gente inocente y se están muriendo la gente. El mexicano siempre es muy orgulloso, ¿verdad? Porque no deja sus raíces, no deja su nación y aunque estemos pasando por una etapa muy difícil, siempre hay que estar con el corazón abierto y con el corazón alegre. El 16 de septiembre lo celebramos en la casa con un pozolito, con una tostadita, una cervecita y viva México. Si hay con qué, sí, pero si no hay con qué, pues el que uno quiera celebrar no se puede, ¿no? No hay con qué responder. Se la pasa uno en su casa encerrado. Estamos totalmente sobre la crisis, pero no para todo, ¿no? Los que tienen buen empleo, pues, ¿tienen con qué? Pues una cena, un pozolito, un panucho, salbutes. ¿Con quién? Con la familia, con los amigos. Yo digo que sí, para no perder la costumbre y siempre se siga haciendo. Aunque sí, cierto, por los daños que ha habido en todo el terremoto y todo eso, pero pues lo poquito que se puede dar, se da y lo que se puede hacer, también se hace. Pues yo la verdad voy a ser sincero, yo no sé celebrar esas cosas. Yo de mi trabajo a mi casa, a mi casa, a la vez voy a hacer una diligencia, nada más eso hago. Para mi opinión como que no. No es importante eso. Pues para mí sí es importante, ¿no? O sea, la independencia de México creo que es algo importante para el país, para nivel nacional, ¿no? O sea, ahora no sé por qué no lo ven de esa manera, ¿no? Creo que son, es algo que debemos de estar orgullosos de que podamos haber tenido nuestra independencia, no estar bajo el yugo de otros países, ¿no? Entonces no se vale, ya nos tienen bien pisados, pero más ya no aguantamos, ya el pueblo ya tiene que levantarse. En días pasados, la Presidencia de la República, a través de un comunicado, informó que después del acto protocolario este año, no se realizará la cena oficial en Los Finos, ya que según el escrito, el presidente Enrique Peña Nieto está concentrado en los desastres ocurridos en el país tras el sismo del pasado 8 de septiembre. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.